Tenemos que leer las etiquetas y no nos vamos a poner así de gordas. Hay que leer las proporciones de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Pues es que no os enteráis. Pues a mí me gusta que esto te etiquas un día. A mí me gusta mayonesa. Pues yo quiero patatas fritas. Se nos han acabado los sándwiches. Pero tenemos champán con estrellitas. ¿Vuelas con vosotros? Bienvenido a Gordo. Hola, Peque. Soy Blanca Nives. ¿Has leído mi cuento? Creo que se ha enfadado. Vaya. Tengo que aguantar esto. Estoy realmente mareada, muy mareada. Nos han dado garrafón. ¿Has estudiado para tu examen? ¿Y cómo piensas hacer? Te vendrá la ciencia infusa. Ellos te pueden ayudar. ¿Qué tal una pócima? Nosotras hacemos chuletas. No, mejor hago como que estoy enferma y me ca... ¿Qué haces? ¿De qué vas, eh? ¿De qué vas? Oh, bueno, quería probar tu vino porque... Hola, soy la nueva sustituta de Papá Noel y entre que vengo de Japón y que soy nueva, necesito saber con antelación qué regalo vas a querer. ¿Y si nos compramos ese videojuego? No sé. A mí me mola. Cuando yo era pequeña me daban miedo las monjas. ¿Por qué no sabías si eran hombres o mujeres? ¡Guau! Me encantan tus orejas, molan mucho. Gracias, pero... ¿Conoces a ese chico? ¿El que está ahí no deja de mirar? Claro, es mi novio. Ah, vaya, ¿en serio? ¿Y cuánto tiempo lleváis? Un año.